Hola. Bienvenidos a los diarios de Gordon. Otra vez. Hola. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Hoy aquí estamos en el ático con Maribel. Hola. Maribel pertenece a mi familia española, pero yo no sé cómo... ¿Qué relación tenemos? ¿Tú eres mi qué? Yo soy tu tía. ¿Sí? Sí, porque estás casada con mi sobrina. Vale. Con lo cual, tú eres mi sobrino. Yo soy tu tía, pequeña. ¿Pero tía abuela? No, tía. Oh, no, no, tía. No, tía. Sí, tía. Claro, claro. Yo soy tía. Es mi tía, pero tenemos más o menos la misma edad. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Bueno, ¿y qué tal todo, Maribel? Bien, bien. Bueno, hoy he venido a pasar el día aquí con vosotros para ver a los niños, porque vivo a 40 minutos de vosotros, como sabes, y bueno, pues hoy domingo, que no se trabaja ni nada, aprovecho para poder venir, ver a mi sobrina, a mi sobrino y a mis sobrinos nietos, que son tus hijos. Sí. Y sabéis que la última entrevista con Maribel hace cuánto tiempo ahora? Hace tres años? Como tres años, sí. Tres años o más. Ha sido el vídeo más visto de todos los vídeos que tenemos en la Speed Spanish y durante mucho tiempo. Y no sé por qué, porque no hablábamos de nada en especial, ¿no? No, del pueblo mío, de origen, de mis padres, porque yo soy de Madrid, pero mis padres no, provienen de Toledo. Sí. Y iniciamos la conversación con mis orígenes, de mis padres. Sí. Y de ahí viene todo. Pero creo que también la gente te podía entender. Ah, también. A veces en las entrevistas ya es un poco más difícil, pero tú hablas bien. Sí. Sí. Efectivamente. Normalmente. Normal. De vez en cuando dice algo y yo, ¿qué me has dicho Maribel? De vez en cuando suelto una paridita para animar el tema de conversación. Sí. Pero normalmente hablo claro. Ajá. Sí. Una pregunta. Vale, vale. El hermano de Maribel es mi suegro, José Luis, ¿no? Claro. Vosotros tenéis una relación interesante, ¿verdad? De como hermanos, ¿no? Claro. Él es mi hermano mayor y tenemos, o sea, mucha unión porque tenemos una base. Sí. Mis padres de siempre nos dijeron que ante pasara lo que pasara, siempre teníamos que estar juntos. Claro. Siempre. Sí. Y que él me cuidara. Sí. Que eso es muy importante. Y es lo que hace. Pero casi siempre están discutiendo. También es cierto. Sí. También es cierto. Motivo. Mi hermano tiene unas ideas y yo tengo las contrarias. Entonces, no hay como ver cualquier palabra. Mi hermano la correlaciona con lo que yo puedo pensar. Y ahí empezamos el tema de discusión. O sea, que es súper fácil discutir los dos. ¡Uh! Súper fácil. Cuando se ponen a hablar de la política, por ejemplo. Ajá. Se calienta la cosa, ¿no? Se calienta el tema. A ver, mi hermano, yo, yo, a ver, intento racionalizar, ¿vale? Sí, es verdad que yo tengo una idea y mi hermano tiene otra idea. Pero la de mi hermano es todo lo contrario a la mía. O sea, no es que sea intermedia. No, es todo lo contrario. Con lo cual, si vamos de viaje y vemos un anuncio, la culpa la tiene el presidente de gobierno que ha puesto ese anuncio ahí. Con lo cual, el viaje a su fin llega discutiendo. Pero sin cortar el tema. Casi siempre. Y cuando una vez Maribel estuvo con nosotros en el curso, hablando, ¿no? Con la gente. Sí. Ella estaba hablando, ¿vale? José Luis, mi suegro, en la parte de atrás, fuera del aula, y él diciendo que no es cierto y bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Cortándote el rollo totalmente. Sí, sí, sí. Yo estaba hablando con los alumnos, me hicieron una pregunta sobre la monarquía, qué pensaba de la monarquía, y yo simpatizo con la monarquía. Y mi hermano, mi hermano es todo lo contrario, no simpatiza. Con lo cual, yo, como los alumnos me preguntaron a mí, yo estaba exponiendo mis ideas y por qué. Y mi hermano, bueno, lo oyó al fondo, al fondo, al fondo, y empezó a gritar. Eso no es cierto, eso no es cierto. Y bueno, soy monárquica, me gusta la monarquía, respeto a mi rey, como respetaba al otro, que son seres humanos, que cometen fallos, que todo, pero eso lo pueden hacer los gobiernos de derecha, de izquierda, reyes y sultanes y de todo. Pero hay que equilibrar y, bueno, ser un poco... Esa es mi idea. Pero os queréis también, ¿no? Sí, yo a mi hermano, a ver, que no le caiga algo, o que alguien... Yo a mi hermano le puedo decir lo que quiera. Sí, sí. ¿Vale? Y se lo digo. Nadie más, ¿no? Pero nadie más. Es mi hermano y se lo puedo decir yo. Pero el vecino de al lado, eso, no. Sí. ¿Me explico? Es lo que... Sí, es normal eso. Es la unión que... Pero es un amor-odio que, bueno... Y bueno, ¿cómo ahora tu nieto, Marc, ya cuántos años tiene? Mi nieto tiene tres años. Sí. Y bueno... ¿Cómo es? ¿Cómo es ser abuela con un nieto de tres años? Ay, pues mira, te puedo decir que es la alegría de la casa. Vive en mi casa con mi hija y yo trabajo durante todo el día y estoy deseando llegar a casa, aunque trabajo muchas horas, para hacerle yo la cena o ver que está todo bien, que al niño no le falta nada, que no le regañen, que por cosas que haga mal, que se lo merece, pero bueno, soy abuela y no lo puedo permitir. Sí. Y bueno, mi vida ha cambiado, sí, es verdad que ha cambiado radical, pero estoy muy contenta, disfruto de mi nieto y es lo máximo. No sabía yo que ser abuela era tan gratificante. Tan gratificante. Sí, una pregunta, yo quiero saber eso. Yo sé la respuesta, pero bueno, mira, cuando un padre es un padre, se porta de una manera con los niños, ¿no? De cómo controla a los niños, la, 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 no se puede, no habla de eso. Y luego, cuando son abuelos, cambian totalmente. Totalmente. De como con 100 en todo, sí, sí, déjale, como más chocolate, sí, déjale, ¿no? Ajá. Sí. A ver, yo era... ¿Qué pasa con eso? A ver, yo era la típica hija, que mi madre siempre ha sido muy abuela, abuela. Ajá. Y tanto con tu mujer, como con mis hijos, con tu cuñada, era de las que le gustaba tener ahí. Entonces mi madre siempre estaba, porque no le digas eso al niño, no le des eso de comer, tú no sabes cocinar, la comida la hago yo. Tu comida no sabe a nada, no tiene calidad, no sabes darle de comer al niño y tal. Y yo pues me enfadaba con mi madre, protestaba y tal. La vida ha pasado, me ha llegado el turno de ser abuela y... Te escuchas diciendo las mismas cosas, ¿no? Me veo reflejada en mi madre. ¿Por qué? Porque le digo las mismas cosas a mi hija, o sea, repito todo, o sea, repito todo, 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 todo. Y esto es como, bueno, que la vida se recicla y vuelves al principio. Claro. Esto es algo que, bueno, yo día a día, yo digo, donde esté mi madre me tiene que ver y reírse, porque dirá toma y ahora traga lo que yo hice. Sí, sí, sí. Así es. Eso que pasa, ¿no? Así es. Muchas veces yo paso por, ¿sabes?, el espejo y me veo y veo a mi padre. ¿Ves a tu padre? Dios y yo, oh, mi padre. Sí, sí, eres igual que tu padre. Sí, es cierto. Sí. Bueno, entonces, unas palabras para los estudiantes. ¿Cómo los vas a animar un poco? A ver, yo os animo a que aprendáis el español. Es una lengua muy interesante. Tenemos unas costumbres fantásticas. Os invito a todos a venir. Os lo recomiendo, de verdad. Tenemos costumbres, somos gente solidaria y, bueno, pues me gustaría cuando vinierais para acá poderos conocer, tener charlas y, bueno, poder asistir un día con vosotros, ¿sabes? Porque es súper interesante lo que aquí se hace y poder ir a ver Madrid, poder ver los alrededores, ver nuestro Parque Europa de Torrejón. Bueno, tenemos varias cosas que os gustaría. Ahora van a abrir nuestro Open Sky, que va a ser el más grande de Europa. Que es un centro comercial. Es un centro que, digamos, se va a esquiar dentro. Ah, no me digas. Es de esquí. Van a tener... ¿Cómo Sanadu? Ah, sí, aproximadamente. Claro, el más grande de Europa. Y, bueno, está ya en construcción y demás. Y, de verdad, que os animo, porque estamos a diez minutos del aeropuerto de Barajas. Ah, claro. Quizás menos. ¿Cuándo van a terminar ese centro? Se espera a principios del año próximo, que se termine, porque es enorme. Es enorme. Ya han empezado las obras y, bueno, yo os invito a que vengáis a Madrid, a Torrejón en particular, y que, bueno, pues veáis nuestras costumbres. En Semana Santa que probéis nuestras torrijas. En verano, en junio, son las fiestas de Torrejón y son súper divertidas. Son actuaciones de gente famosa, gratuitas. Vais a convivir con el pueblo. Ahí todo el mundo es amigo y podéis pasar a todas las peñas, no hay ningún problema. Divertiros con ellos. Y, de verdad, que lo vais a disfrutar. Lo vais a disfrutar. Pues, el anuncio más grande de Torrejón, de Aroz. Pues, muchísimas gracias, Maribel. Vale. Un placer. Y, bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta siempre. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.